TV Balear, la televisión bilingüe de las Baleares De momento estamos ante un acuerdo clarísimo y rotundo para evitar repetir las elecciones por tercera vez Otro de los objetivos es la desestabilización del turismo ya que los turistas que tienen algún tipo de discapacidad suelen venir en... Me gusta TV Balear ¡Gracias! ¡Gracias!